Mireia no quiere salir, pero yo los estoy saludando Mi racita nos dirigimos en este momento a la playa Pues la verdad está chido porque el clima no está ni muy caliente ni muy frío Nos apuntamos para ir a snorkelear La playa está súper bonita y el agua se ve súper clara Entonces estamos emocionados por ver muchos pececitos de colores Acompáñennos Que lo hagan ellos Me trae como esclavo Mentira la verdad yo quería hacer esto, es mi ejercicio el día de hoy Bueno tenemos aquí a la reina del océano Sensei Nos vamos a snorkelear mi racita Bueno amorcito platícanos que tal Estoy un poco nerviosa la verdad Porque me dan un poquito de asco los peces Pero me gustan verlos de lejos Pero si se me acercan Entonces a ver como nos va Está muy fría el agua por eso vamos a usar estos trajes Pero va a estar divertido Pues yo la verdad no ocupen el traje Entonces me tengo que esperar a que se mojen para poder entrar Porque no resbala Y pues ni modo Vean que linda la vista Gracias amor Y empieza la aventura Y empieza la aventura Después de alimentar unos cuantos pececillos Encontrar a Nemo Y comprobar que efectivamente vive en una nemona Nuestro instructor nos enseñó a hacer aros de burbujas bajo el agua Y nadar con la gracia de una sirena La verdad es que estuvo bien perro La pasamos chido Vimos un chorro de pececitos Y ahora el maestro de los pescados La hora en adelante Después decidir Poseidón Tepuno O Tritón Para los povos Pero esto aún no termina Se viene lo mejor Al día siguiente Visitamos el parque acuático más divertido Ubicado en Mansa Beach La entrada al parque acuático Cuesta 3,500 yenes por persona Ya si ustedes quieren incluir camastros o sombrillas Cuesta Adicionalmente cuesta 3,000 yenes Aparte algo súper importante Te dan un chaleco salvavidas Para poder entrar a los juegos Y tienen una sola especial Para niños menores de 6 años Acompáñenos Nadie venció Muy bien Amigos ya empezamos en el curso Está súper resbaloso Está increíble Esto es para que nos movamos rápido Miren a mi leyita Cómo avanza No, no Háganme eso Yo me resbalé Súper cool Vean esto por favor Está padrísimo La verdad es que Está un poquito No peligroso Pero Si tienes que tener mucho cuidado Porque andan niños Caminando por aquí Y todo Hay gente que se está divirtiendo también Y como se mueve Te puedes resbalar Y te puedes caer encima de alguien Entonces tienes que tener mucho cuidado Cuando estés cerca Del resto de las personas Está súper resbaloso Para que te hagas un paso a la muerte Vamos a los obstáculos que sigue No, 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 no Se va a caer Se va a caer Voy a caer Porque soy ágil Como un gato Miao Raza, esto está súper divertido Vale totalmente la pena Deben de venir Me encontramos un Resbaladero cool Aunque no resbala Esto Una, dos, tres Una, dos, tres Una, dos, tres La verdad es que En este pedacito No podemos poner micrófono Porque pues La otra cámara No se puede mojar Esperemos que lo estén disfrutando Tanto como nosotros Y se rían tanto de nosotros Como nosotros Nos reímos De nosotros mismos Casi me caigo por maloso ¿Vieron? Instant karma No Miles de lachimas Bastardé ¡Suscríbete! 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 Definitivamente nuestro lugar favorito es Okinawa. Creo que puedo hablar por los dos. Sí, la verdad está increíble. La playa está preciosa. La vista está increíble. La tensión es perrísima. En el agua se nos olvidó el frío como a los dos minutos de verdad. Está súper padre y no crean que está llenísimo de gente. O sea, está súper bien. Cada quien puede estar en un circuito a gusto sin estarse estorbando. Sí, algo muy padre es que vinimos en una temporada que en teoría no es vacacional de Okinawa. Porque en teoría hace un poco más frío que cuando es la temporada alta que sube hasta treinta y tantos grados. La verdad el clima ahorita ha estado muy a gusto. Estamos aproximadamente como entre 26 y 27 grados. Y la verdad es que la hemos pasado increíble. Para terminar el día decidimos pegarle un rato a la kayakada donde Mirellita se pegó la quemada de su vida. Así que adivinen qué. Olvidamos grabar la despedida. Pero esto no se acaba hasta que se acaba. En el siguiente video visitaremos el famoso acuario de Okinawa que tiene el segundo estanque más grande del mundo. Esperemos que les haya gustado el video y esperen el próximo video con ansias locas que esta historia continuará. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!